En relación con la comunicación que le hice a Eniko Guijori, creo que es así, la eurodiputada húngara para que me ayudara y nos ayudara a todos promoviendo un expediente para verificar la situación. ¿Por qué España no es un estado democrático y no cumple con las reglas de la Unión Europea? Me contestó enseguida, me contestó ayer. Yo creo que son 48 horas las que ha tardado allá en contestar. Por esa parte, mejor que bien. Bien no, mejor que bien. O sea, muy bien. No obstante lo cual, lo que yo esperaba y posiblemente muchos de vosotros también esperabais que hiciera uso de la palabra para denunciar en la Eurocámara el escándalo este, pero no lo va a hacer porque dice que ella no está especializada en estos temas. Está especializada de forma difusa en los temas de España y específicamente en cuestiones económicas. De manera que lo que me ha dicho es ni más ni menos, ni más ni menos, que ha mandado eso a la comisión de peticiones, la comisión de peticiones, ahí donde está la Dolores Monserrat. Para que me mande la mierda otra vez. Eso es lo que ha hecho. Y entonces le puse un correo, pero este ya no me lo ha contestado. Yo creo que ya se ha acabado. La benevolencia y la paciencia de ella. Y le dije, bueno, pero ¿por qué no me recomienda por favor a algún colega de usted que sí que tenga que ver con esto en su especialidad? De su actividad política, ¿no? O ¿por qué no me lo manda usted directamente? En vez de mandarlo a la comisión de peticiones, mándelo a la comisión de derechos humanos, que también vale. Comisión de derechos humanos. Bueno, si os vais a la web del Parlamento Europeo, la comisión de derechos humanos, pues se presenta allí y se dice, si no me falla la memoria, porque es de 2020, que a esa comisión los ciudadanos podemos acudir en queja de vulneración. De derechos humanos valga la redundancia. Pero es falso, como muchas otras cosas en política, es falso, falsísimo, muy falso. A mí me pasó que una vez cuando presenté queja en la comisión de peticiones por el tema del confinamiento, pues alguien de dentro, algún asesor, creo recordar que me dijo que fuera a la comisión de derechos humanos a presentarlo. Y me recomendó a un miembro de la comisión de derechos humanos, que es un señor del PP, que se llama Leopoldo no sé qué cojones, y que es el padre del famosísimo opositor venezolano, Leopoldo también, Leopoldo con su apellido correspondiente, que es que no me acuerdo, lo siento. Y entonces me contestó la secretaria de don Leopoldo y me dijo que sí, que se estaba estudiando mi asunto. Resulta que a mí me habían puesto en contacto con una periodista de ese prestigioso medio de comunicación que se llama Ocay Diario, que antes era de los nuestros, y ahora creo que no. Y no había sido el nombre de la chica o señora ya, para no ser demasiado indiscreto. Entonces se lo conté y me dice, mándame, mándame, mándame copia de la petición. Entonces le mandé copia y lo publicó. Lo publicó, publicó que la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo estaba mirándose el tema del confinamiento en España. Inmediatamente el Parlamento Europeo sacó una nota de prensa diciendo que de eso nada, que no, que no, que yo no estaba mirando nada. Y esta mujer me llamó por teléfono bastante violentada, no violada, ni violinizada, como se dice ahora, sino violentada, que no tiene nada que ver. Diciéndome que es que su director le había pedido explicaciones de esto que es. Esto que es, ¿qué me has hecho? Que esto que estamos dando ahora noticias falsas. Bueno, pues nada, ya publiqué lo que tuve que publicar yo en mi blog, explicando lo que había pasado. Lo que había pasado era que la secretaria del señor este Leopoldo, pues me había escrito utilizando la forma impersonal del verbo. Su asunto está siendo estudiado, o se está procediendo al estudio de su asunto. Y yo me creía que era la Comisión de Derechos Humanos, no, era Don Leopoldo. Dos palabras, Don Leopoldo. Yo le he pedido hoy, ayer le pedí a ella, a la eurodiputada húngara, que por favor que lo pasara a la Comisión de Derechos Humanos, porque esto no es que lo mande yo. Yo, y si los ciudadanos, no, es que es mentira, es falso, que no es así. Que la Comisión de Derechos Humanos admita quejas de los ciudadanos, no, no. Entonces le he pedido que lo mande a ella, y no sé, como no me ha contestado, pues al tema no lo veo mucho futuro. Yo hice una queja también. Cuando la Dolores, no, la Dolores no, me dijo lo que me dijo, me dijo, usted se va a la mierda. Me miré el tema del Defensor del Pueblo Europeo, que también tiene su departamento web, porque tú puedes ir al Defensor del Pueblo Europeo cuando una institución europea te ha hecho algo así. Y allí lo que leí es que, creo que ya lo he dicho esto antes, es que para no excitar la acción, y no tiene doble sentido tampoco esto, para no excitar la acción del Defensor del Pueblo Europeo tan rápido, como si dijéramos por un calentón, pues que recomienda que se presente una petición amable, al órgano que nos ha estado fastidiando, en este caso a la Comisión de Peticiones, para pedirle que reconsigüe la decisión. Y yo lo escribí, y lo tengo escrito, y lo que no sé, tengo que esperar que se termine la vacación, que será mañana, a las nueve, para que Vanessa me diga si lo llevo a mandar o no, porque yo no sé, esto lo lleva todo ella. En todo caso, me parece que es el artículo 54, de la Carta de Derechos, que ya se lo decía yo en la comunicación a Niko Kiori, de la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea, el artículo que dice, que las resoluciones que dice la cosa esta de la Unión Europea, cualquier organismo de la Unión Europea tiene que ser motivada, sobre todo si te dicen que no. Y aquí, pues no es que hubiera una motivación pobre, insuficiente, o inadecuada, o injusta, o falsaria, sino que no había ninguna. Recuerdo lo que me dijo Dolores Monserrat. Dolores Monserrat, Partido Popular Español. Me dijo algo así, como no se permite trámite, no, algo así como usted se va a la mierda, usted se va a paseo, no, esto ni se lo leo. Y además no le doy ninguna razón, porque a mí no me apetece. Dolores Monserrat, Partido Popular Español. Esto es de lo que es capaz. El Partido Popular Español. Bueno, entonces ya no me queda más que intentar esta misma comunicación que hice con el Niko Kiori, con algún otro eurodiputado hispánico. Lo que pasa es que ¿a quién voy yo? ¿A quién voy? ¿A quién voy a recurrir? ¿A qué partido voy a recurrir? ¿Al PSOE? No. ¿Al Partido Popular? No. ¿Al PNV? No. A ver, ¿alguna sugerencia? Sí, ya sé que hay otro partido que empieza por V. Pero es que ese otro partido que empieza por V también tiene Vox, también tiene sus vocales en la Junta Electoral Provincial. Y que yo sepa, yo no conozco ningún caso en el cual Vox haya dicho de aquí no se levanta nadie hasta que no se haga el escrutinio. Ya lo tenían y lo han tenido muy fácil, muy fácil, muy fácil. Algo les pasa, yo no sé lo que es, pero algún defecto de fabricación o de funcionamiento tienen, porque si no fuera así, esto no pasaría. Entonces, sí, claro, yo ahora puedo ir a un eurodiputado de Vox y decirle que por favor que atienda el tema este de la carta y de las elecciones y del escrutinio. Pero esto es como dar un rodeo es un rodeo muy tonto. Es como si yo que vengo andando al despacho y tardo 10 minutos pues cojo y en vez de venir por la vía directa me cojo el coche y me voy a Valencia y me doy una vuelta entro otra vez aquí en este pueblo y tardo dos horas y estoy, sí, estoy en el mismo sitio pero es que he tardado dos horas pero es algo parecido. O sea, si no quieren, no quieren. Yo lo siento mucho lo siento mucho, lo siento, la verdad, porque me creía que era un partido político que estaba preocupado por la, en fin, ya sabéis, por las cosas estas de España y de todo. Entonces ahora pues no sé, ya, no sé lo que es mejor. Pero rendirse no. Rendirse no. yo ya sé que no iba a ser tan fácil como que hoy apareciera Iniko Kyori con un pedazo de discurso en el Parlamento Europeo denunciando esto pero ya lo sabía que no iba a ser tan fácil porque en esta vida fácil no hay nada o casi nada. Algunas cosas sí, pero me querría sumar hablando todo un poco ya y cambiando el tema me quería sumar a la ola de indignación que hay contra el famoso pico que no es de pico y pala ni el pico de un loro ni una paloma ni una gaviota el famoso pico en la casi violación a la cual asistimos en Australia era y me parece a mí que la 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 destitución de este señor es poca cosa yo creo que habría que ser más contundente más contundente y castigarlo a hacerse mechas de color violáceo que es el color de las feministas sí, ya sé va a ser difícil que se haga mechas porque para eso hace falta el pelo entonces habría un problema Houston y habría que ver cómo se solucionaba como no no cabe ya el paredón en España pues no sé de qué manera se le podía hacer que se arrepintiese este señor de la casi violación que le hizo a la niña el otro día que por cierto este señor que no sé por qué se llama Rubiales porque no es rubio no es un Rubiales sabéis cuando se decía un niño pequeño hay Rubiales pues este no sé por qué se llama Rubiales porque para eso tendría que tener lo mismo que tenía que tener para hacerse mecha bueno vale quiero terminar este vídeo aprovechando que estoy en el uso de la palabra para protestar no ya por el pico este sino para protestar por el presupuesto del Ministerio de Igualdad y por el dinero que está recibiendo para hacer campaña porque a mí me parece 20.000 millones de euros me parece de vergüenza de vergüenza 20.000 millones de euros me parece que muy poco muy poco esto para lo importante que es defender a las mujeres de esta sociedad heteropatriarcal machista abusadora xenófoba homófoba y esto ¿por qué no en vez de 20.000 millones pregunto lanzo la pregunta 200.000 o 300.000 o 500.000 millones para el Ministerio de Igualdad a ver si nos ponemos al día y a ver si le damos al feminismo lo que el feminismo necesita perentoriamente para poder promocionar la dignidad de la mujer como Dios manda el serato conmigo del serato hasta el mes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.